Muy buenos días, Susana, ¿cómo estás? Bienvenida a mi condominio en la radio. Para nosotros es un placer tenerte la mañana de hoy aquí con nosotros. Buenos días, doctora Tibaires. Igualmente, para mí es un placer la invitación. Susana, mira, cuéntanos cómo surge esta iniciativa del boletín informativo y de qué se trata. Bueno, Tibaires, inicialmente cuando nace la idea del boletín informativo era porque la información relacionada con los avisos de cobro, como bien lo manifestaste, iba muy escueta. O sea, el aviso de cobro simplemente se limitaba a llegar a todos los apartamentos de forma de, este es el monto, a pagar. ¿Qué pasa? No había información. En aquel entonces no existían los chats de condominio, ¿verdad? Los chats que normalmente funcionan hoy por hoy. Y yo lo que hice fue darle una vuelta a esto, ¿ok? Dar una vuelta informando qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nosotros nos proponemos hacer a un futuro inmediato y lo que se está haciendo en el momento, ¿ok? Esto tuvo muy buena acogida porque no solamente se informaba sobre qué era lo que acontecía, sino que adicionalmente los problemas de la comunidad, los vecinos se acercaban y me decían, Susana, yo quiero que por favor coloquen esto en el boletín. Y bueno, por supuesto, habían artículos relacionados con una época determinada, si era Navidad, las fechas de las madres, las fechas de los padres, algo así para hacerlo interesante, ¿ok? Entonces, esto estuvo saliendo, yo diría que cada vez que tenía oportunidad, lo sacaba. Sin embargo, ya dejó de salir mensualmente. Dejó de salir mensualmente porque hoy por hoy los condominios, al utilizar los correos electrónicos, obviamente, ya la información se iba por esa vía. Sin embargo, a mí particularmente me gusta que con la oportunidad, en la fecha aniversaria del condominio, se pueda retomar esto. Tal vez no de una manera mensual, pero sí una forma de llegarle a la comunidad porque los chat hoy por hoy desvirtúan un poco esta información. La información llega de parte de las juntas de condominios o administrador, y entre el debate, los emoticones, las redillas, se pierde un poco la objetividad de la información que tú puedas querer hacer llegar, ¿ok? Entonces, a mí particularmente siempre me ha gustado este tipo de información. Es más, yo acudí a la página de micondominio.com para buscar información, información que llegara, porque ya ustedes habían nacido, y obviamente siempre que acudí a esa página conseguía información que era importante, que yo quería hacer llegar a la comunidad. Fíjate, que este año, con el tema COVID, pudiéramos nosotros incorporar en un boletín informativo para celebrar el mes, no solamente el Día del Condominio, yo digo que nosotros celebramos la Semana del Condominio y el Mes del Condominio, poder ubicar un grupo de información valiosa para la comunidad y que estuviese en sintonía con el momento actual, con lo que estamos viviendo, ¿no? No solamente es como cuidarse y medidas de bioseguridad, sino también como manejar, por ejemplo, estos conflictos que tenemos con el vecino de arriba, porque trabaja en la madrugada y corre las sillas y tiene sonido mientras el otro duerme. Bueno, pues, ¿sabes? Hay una cantidad de cosas que valdría la pena poder compartir, ¿no? Yo vi tus boletines, los pude, de hecho uno de ellos los tengo, está publicado en nuestra página de Instagram para quienes nos están escuchando y quieren ver uno de los boletines que hice, hace Susana, fue colocado en nuestra página de Instagram para que puedan tener una guía. ¿Qué? ¿Qué se te ocurre, Susana, que pudiéramos compartir con los vecinos este año? ¡Guau! Lo que pasa es que hay un abanico de información, acabas de comentar lo del COVID, esto por supuesto estamos desde el año pasado informando unilateralmente tanto en las empresas, en los mismos condominios, esto se repite a diario, pero no dejar de hacerlo. Creo que la información de COVID, la información de lo que acabas de comentar, esta convivencia que tenemos en propiedad horizontal, donde mi piso es el techo del vecino, mi pared es la pared del vecino, nos lleva necesariamente a una educación, a una educación de la cual no podemos dejar pasar. No es lo mismo cuando tú estás en una casa, que cuando tú vives en propiedad horizontal, donde tú te montas en un ascensor, que alguien llegó y se le ocurrió escupir, por ejemplo, cosas que hemos visto en comunidad, que tú dices, ¡guau! La educación es en definitiva lo que yo creo que se debe hacer llegar a los miembros de la comunidad, desde todo punto de vista. Y bueno, claro, por supuesto, como te dije, un abanico de información es porque tienes de todo. De hecho, tú informas o pides una consulta, ¿qué información creen ustedes que debemos publicar? ¡Guau! La cantidad de información que vas a recibir es importantísima. Y creo que lo que realmente sería interesante aquí es la parte educativa. Creo que por ahí es donde nosotros debemos orientar esta información, este boletín de información, etc. Así es. Bueno, nada, Susana, vamos a estar pendientes de tu boletín este mes para poderlo compartir con todas las personas. Y sobre todo, Susana, me encantaría que pudieras dejar un mensaje positivo y animar a otros profesionales como tú a que pudieran hacer algo similar, inspirarse en lo que tú estás haciendo, para no solamente pasar buenas noticias, perdón, noticias concretas acerca de la salud financiera de los condominios, ¿no? Como son los avisos de cobro o los recordatorios al pago, sino que también pudiera el administrador de esta manera acercarse. Te dejo los micrófonos para que invites a tus compañeros a hacer cosas similares. Sí, correcto. Sí, bueno, definitivamente el administrador, yo siempre he pensado, el administrador es Ancla K, es el que divulga, es el experto, porque las juntas de condominio pasan, el administrador siempre está allí, el administrador conoce la comunidad y creo que es la pieza fundamental para esto, ¿ok? La idea es, como es el que sabe qué es lo que está sucediendo, lo que va a suceder, que sea la persona que motive, motiva, vamos a informar, no importa que no sea impresa, vamos a informar digitalmente hablando. A mí particularmente me gusta mucho el papel, porque soy de la vieja escuela, ¿ok? Sí, a mí también, a mí también. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, vamos a adaptarnos a los tiempos. Bueno, Susana, agradecida por haber participado esta mañana en este programa, alentando a los comunicadores, perdón, a los administradores a que puedan iniciarse en esto de los boletines informativos. Es verdad lo que tú dices, a lo mejor puede ser que no sea mensual, pero sí bimensual, que puedan agrupar una serie de informaciones que no son del día a día, sino cosas que pueden ser de interés de todos los propietarios. Esperamos tus iniciativas para poderlas compartir con toda la audiencia. Excelente, Tibaire, bueno, muy amable, gracias por comunicarte. Y bueno, estoy a la orden, estoy a la orden dentro de la red y cualquier información, bueno, me la pueden solicitar, ¿ok? Perfecto, hasta otra oportunidad. Gracias, Tibaire. Buenos días.